Yo sostengo que está empantanado el trabajo legislativo porque la cúpula del PRI al PAN ha sido decida. Yo sostengo que este reglamento no se aprobó y que se acordó y ustedes fueron testigos y están sus notas, que era hasta el 1 de septiembre. Sostengo que quieren, con un reglamento que no se aprobó, limitar nuestro derecho a expresarnos de la forma que lo decidamos. Y sostengo que una ley no impide el trabajo legislativo, que es la intolerancia de la fracción del PAN y la presión que metieron en la mesa directiva para suspender la sesión. Ellos podrían haberse retirado y cuando nosotros nos bajáramos con la luna pudieron haberse incorporado nuevamente. El presidente no tenía, desde mi punto de vista, por qué haber suspendido la reunión, porque ni estábamos hablando, ni estábamos haciendo ninguna cosa, ni estábamos impidiendo el desarrollo. La tribuna estaba libre, los micrófonos estaban libres, todo el mundo estaba expresando lo que quisiera y nosotros no hicimos una sola cosa para impedir el desarrollo de la sesión. O sea, cualquier ejecutivo que ha estado al frente del país ha tenido 7, 8, 10, 12, 15 eventos al día. Pero además es público, hombre, no me pregunten algo que todo el mundo sabe que es cierto. Todo el mundo, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, a excepción de ustedes, todo el mundo sabe que es cierto. Pero, sencillamente, es mi derecho de decir que el tipo abusa del alcohol, que toma decisiones en esa condición y que es una irresponsabilidad, no he dicho varias cosas. Pero también es mi derecho de comprobarlo, como usted también lo ha dicho, ¿no? Es mi derecho de decir lo que yo creo y pienso y defender lo que usted es. Si él piensa... ¿Usted lo dijo? Bueno, si tú eres defensora de Calderón me parece muy bien. Porque no puede haber esta intolerancia. Oigan, hay congresos que tienen un nivel de calor, pero años luz más fuerte que este. Y aquí por una manifestación, una lona, hace este drama, el Partido Acción Nacional. ¿No lo vamos a seguir haciendo? No, vamos a seguir más. ¿Por qué no tienen unidad en ustedes? ¿Por qué no tienen nada más? Porque retan a las instituciones, retan al reglamento. No, mira, a ver, de verdad me preocupa mucho el tono de sus preguntas. Porque yo les diría, quien reta a las instituciones es quien las ha pervertido. Quien las ha pervertido, el máximo secuestrador y narco del país está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Hombre, y tienen amenazada de muerte a Anabel Hernández, compañera de ustedes. ¿A quién? ¿Con el procurador? Con el procurador, que es su empleado de Calderón. O sea, por favor, no, ya basta de simulación. Ya basta de que nos estén cuestionando, que nosotros pongamos en evidencia la podredumbre del país y que estén protegiendo la simulación. Ya basta de eso. Ya basta de que estén diciendo que somos nosotros los que no permitimos el trabajo legislativo. Cuando es la cúpula del PRI y el PAN, la que impide que avance nada, nada. La que toma decisiones contrarias al interés nacional. Es nuestra lonita la que no ha permitido que haya empleo para la gente. Es nuestra lonita la que no ha permitido que no haya muertos. Es nuestra lonita la que no ha permitido que haya desarrollo de la economía. Es nuestra lonita la que no ha permitido que se tomen las decisiones correctas en esta Cámara. No me digan eso. No se vale ni es correcto que me digan eso. Porque saben muy bien que hay un nivel de simulación brutal donde lo único que hacemos nosotros es ponerlos en evidencia. Es lo único que hacemos. No, no, no me siento como redentor. Te pido respeto en tus comentarios. Yo ejerzo mi derecho de legislador y de... Bueno, déjame interrumpirlo porque si no, no te puedo responder. Defensora de Calderón, deja de interrumpirlo. No, esa es una agresión en contra de la compañera. Bueno, pues entonces trátenme también bien porque no me puede decir que... Yo no estoy siendo redentor de nada y no me pueden fincar esas calderizaciones. Pero no eres inteligente para responder.